El senador, en estos momentos hay un tema importante de ciudad, que es la crisis por la que atraviesa la Universidad Autónoma del Caribe. Usted como presidente del Senado, ¿qué tiene que decir al respecto? Una universidad de 50 años. Yo me alegré mucho cuando cumplieron 50 años, porque yo me acuerdo con la construcción del Congreso. Luego venimos a saber la serie de problemas que tiene la universidad. Pero mire, la universidad hay que salvarla. Los estudiantes tienen que terminar el semestre, están a punto de graduarse. Es una universidad que ha dejado huella en Barranquilla, en el Atlántico y en la costa en general. Ni los cientos de miles de egresados. De manera que el concurso y el llamado al Ministerio de Educación es salvar la Universidad Autónoma del Caribe, porque así lo merecen sus recursos. ¿Desde el Senado se piensa apoyar de alguna forma las pesquisas que adelanta la Fiscalía? No, pues, puede ser que hay división de los poderes públicos, ese es el sector judicial, pero por supuesto que respaldamos todo lo que tenga que ver con la pesquisa de la Fiscalía.